¡Suscríbete al canal! Pero ahí se estampó Sí, la verdad es que ayer con una muy mala imagen Los chicos de Emeril Laporte Que veremos a ver qué ocurre en este partido Porque además es un duelo directo Contra a Real Betis Pero antes de nada tenemos que contaros Un ofertón que nos traen como siempre Nuestros amigos del corte inglés Omen e Intel 15% de descuento en todos los ordenadores gaming HP y Omen Con procesador Intel Core Hasta el próximo 23 de febrero Nada mala oferta Está muy bien porque además tienen tiempo Precisamente para revisar todo el catálogo que hay Que yo se lo comenté ayer a Emma Estuve mirando unos cuantos Porque me fallaba últimamente el PC A ti creo que también he mellado Así que un portátil quizá de HP Victus Un Omen GT12 Parece que van bastante bien por prestaciones Así que aprovechad Ida a la tienda Si no aprovechad el enlace también Que están pasando por el chat Y a usar este descuento del 15% Exactamente Así que aprovechadlo Como siempre muchas gracias Omen y Intel y Cortingles Por hacer esto posible Nosotros que continuamos Con el partido Y hablando un poquito más Precisamente del día de ayer Tanto Betis Como AIM Perdieron Salir con un 0-2 En esta semana Yo creo que no te lo puedes permitir Porque son rivales directos Lo primero Y lo segundo Los puestos de playoffs Están más candentes que nunca Complicado además Porque el calendario de la próxima semana No es fácil Así que bueno Hay que aplicar un poco De borrón y cuenta nueva ¿No? Pasado pisado Como te gusta a ti decir O si no me acuerdo No pasó Porque ayer la partida Sobre todo de AIM Yo creo que fue Para olvidar Con una composición Ambas en este caso De turbo escalado Ya nos comentaba Simpi La potencia de estos enchanters Sobre todo en las filas de Monkeys Que hoy han repetido con victoria Pero al final Unos fallos en early game Que les condenaron De cara a frenar A la felios de Fede Así que yo creo que tienen que cambiar Completamente el planteamiento Volver un poco a los que le dio Esa racha de cuatro victorias consecutivas Y seguir con el rumbo De crucero No pudieron hacer absolutamente nada ¿No? La estrategia Que le salió bien Le ha salido también También hoy Perdón a los chicos de Inmonkeys Sociedad Deportiva Huesca Y veremos a ver Que tal AIM ¿No? Porque si que es cierto Que yo creo que era una imagen Que nadie se esperaba De este equipo Como tú ya lo has dicho Primero por nombre Teniendo en cuenta que Recordemos que fueron Quien se llevaron En esa liga anexo El año pasado Y quien además Consiguió Alcanzar el ascenso ¿No? Venciendo en ese conjunto A 6 El Sobringers Con Maroder Al equipo de Inmonkeys Precisamente Así que Hombre Yo creo que todo el mundo Esperaba un poquito más de ello Una pequeña vendeta ayer ¿No? De los monos Que bueno No es el mismo equipo Exactamente Y una organización Pero sí que se vengaron Un poquito los que le quitaron La plaza en Superliga Importante también Como decimos Sobre todo para AIM Este encuentro Porque la semana que viene Se enfrentan a dos cocos Se enfrentan a Kase El martes Y a Rebels El miércoles Así que a priori No partirían como favoritos Importante por tanto Sumar en el día de hoy El Betis Que también de hecho Se enfrentan a Kase El miércoles Van a ser los dos rivales Muy bien De cara a esa clasificación Para los play-offs Porque como decimos Está todo súper apretado Vamos a ver que ocurre En este partidazo Que vamos a tener A continuación Fernando A priori Yo creo que también Este era un partido Para jugársela En el de antes Yo creo que todo el mundo Estábamos más de acuerdo Que quizás Wizards partía como claro favorito En el primero Decíamos que podían saltar Las sorpresas En cuanto a las predicciones Han saltado Y aquí yo creo que también Puede ocurrirlo Porque el Baray Real Betis Ha tenido partidos muy buenos Y es cierto que hay Da la sensación Que no terminan De dar con la tecla A pesar de que a veces Que sí han logrado victorias Yo es que creo que Tener ayer por ejemplo A Boli Con una escena Cuando siempre hablamos De la importancia De este jugador Habrá de ser proactivo Con campeones de iniciación Como la Leona sobre todo Se notó bastante Para mí es un equipo Que cuando intenta tomar El control de la partida Brilla más Que cuando simplemente Se pone en el asiento De atrás del coche Y ve pasar un poquito El trayecto Así que espero que sean De nuevo Más los que lleven La delantera Los que lleven la iniciativa Hombre yo creo que Siempre ha sido un poco Precisamente la identidad De estos bringers Que sí que es cierto Que muchas veces Jugaban con esos fleshpicks Porque veíamos Como esa karma Iba a la posición De AD Carry Que a lo mejor Podría superarlo Un poquito más Esa escena como su Porque es ahora mismo Lo más viable De hecho te diría Que es lo único Esa fast insena Que funciona bien Siempre y cuando Pueda sacar muchas armas Sobre todo En los primeros minutos De partida Es cierto que depende También mucho De esa posible facilidad Que tenga Y de la composición Que tengas enfrente Pero no llegó ese escalado Porque desde luego Escalado Con Senna Escalado con También Kasady Kasady Perdona Que no me acordaba Que tenían en ese Cari central Era muy claro Que yo creo que En el late La partida Se podía volcar Para ellos Pero claro Si no llegas En el late game Te da absolutamente igual Yo creo que lo comentó Kamikaze en Twitter Que les macheaban En el escalado Así que si te quedabas Por detrás Ya no había Mucho que hacer El equipo del Betis Y contra Wizards Tampoco tuvo yo creo Una partida Muy destacable Sobre todo eso Porque se enfrentaron A un jugador Que solía rendir En la jungla La posición de support Y yo creo que No aportaron Tampoco demasiado No fue su mejor cara Ni muchísimo menos Aquí lo vemos Con el Boliviar De Yorks Que la verdad Es que fue bastante invisible No consiguió ningún impacto En el early game Y ya sabemos Que aquí El dios de la tormenta Como no saques ventaja Luego es un stun con patas Tal cual Boliviar que sirve Eso para stunar Y resetar las torretas Con la ulti No sirve para Mucho más La verdad es que La partida de ayer No estuvo Del todo fino Contra esos magos Que recordemos Que no jugaron Con Simpy En la posición de support Que hemos dicho antes Sino que jugó con surprise Pero a pesar de todo No le he terminado De cuajar la partida A Yorks Tampoco El equipo En general Les vi bastante fríos Y claro Es que yo me acuerdo Cuando he tenido Que poner las predicciones Es como Los dos han jugado mal A cual pongo Para que no salga un 0-2 Esta semana Si un poco También por descarte De Guatemala A Guatepeor En algunos casos Pero yo creo Que precisamente la jungla Puede ser el duelo destacado De este encuentro Porque Yorks Ya sabemos que muchas veces Con Boliviar En algunas jornadas Sobre todo con Sinzao En otras Que fue precisamente El pick con el que Anonymous Les destrozó Ya sabemos que está Súper súper fuerte Y sigue esquivando Las notas del parche Por el 12.4 No lo han tocado Quizá ahí contra El Kronik En este caso Que también ha tenido Muy buenos encuentros Con campeones como Viego Pueda estar buena parte De esta partida Kronik en general De una champion pool Bastante amplia Es que me acuerdo Que el año pasado También se sacó Caín Es que puede jugarse Cualquier locura Pero claro No sé si ahora mismo Está la situación Para sacarse picks extraños Yo creo que al fin y al cabo Tienes que jugar Un poco más metas Teniendo en cuenta Que no vas tan surrado En liga Eso es lo primero Salvo que hayas practicado Mucho alguna chiseada Como por ejemplo El equipo de Monkeys Que le funciona Quizás lo ve un poco Más extraño Yo creo que en general Los picks que vamos a tener En esta partida Se la hago mucho más Estando Bueno comentaba Hax Que él considera Que como tienen Varias estrategias Preparadas A lo largo de la temporada Luego podrán juntarlas De cara a playoffs No sé yo en el fondo Porque al final Te cambian el parche En este último Que ha entrado Bueno hoy mismo Hemos visto Que han nerfeado bastante Esta posibilidad De los enchantes En la top lane Y que te van a perjudicar Más si tienes varios Ítens de support Así que veremos Porque yo creo que En el caso de AIM Empezaron Intentando buscar Su propia identidad La habían encontrado Quizás la estaban probando Un poquito Cuando se veían Con un poco más de colchón Pero como tú dices No hay demasiado margen Así que hay que ir A lo seguro Hay que ir a matar Hombre yo creo que Es lo que más sentido tiene Al fin y al cabo Llega un momento De la partida Donde ya decimos Son rivales directos Porque el Betis También está en esa disputa Por los playoffs Y a pesar de que Todo el mundo se imaginaba Que los chicos de Imerich Laporte Estuviesen Sobre todo en esa Tercera o cuarta posición Está ahora mismo En ese top 6 Que pueden quedarse fuera Perfectamente Así que Bueno por cierto Nos informan Que parece ser Que hay un pequeño jugador Que hay un problema Bueno que tenga un problema técnico Así que Bueno parece ser Que no sabemos muy bien Si se puede disputar o no Vamos a darle un poquito Más de tiempo A ver si pueden reconectarse Pero parece ser Que hay un jugador Que no carga Si parece ser Normalmente Hay un solo tener Algunos problemas técnicos Porque ya me suena Que las semanas anteriores Tuvieron pausa contra Falcons Ayer también contra Emonkeys Esperemos que por supuesto No sea nada Y se pueda arreglar Porque todo el mundo Lo que quiere ver Es que compitan Los jugadores En las mejores condiciones Posibles Y aunque por supuesto Tenemos después Un partidazo Como es la final anticipada De la liga Como es el caso Contra Guasones Obviamente queremos Que se disputen todos Vamos a ver Porque parece que estar Y también tenemos Para acompañarnos A toda Madrid Sí Bueno Nos han dado un poco El susto Esto es un poco Recuerdos del año pasado Que es verdad que Había bastantes más problemas Por suerte Este año parece Que más o menos Los vamos aquí Solucionando Así que Mejado Nos vamos a quedar Tú y yo También con un partido Aquí que Nos puede traer Bastantes recuerdos Porque tú y yo Nos has casteado Muchas veces A prácticamente Todo el equipo De Aime Y a varios de los jugadores Del Betis ¿No? Sobre todo esos españoles Nos tuvimos el año pasado En Tools Así que Yo creo que Es un partido Bonito De reencuentro Y de ver un poco Pues Cómo van evolucionando También estos jugadores En una jornada Absolutamente Crucial Para esa pelea Por los play-offs Que ya vemos Que está ahora mismo Apretada No los siguientes Súper apretados Ahora mismo Como tú bien dices Están los play-offs Y la verdad Y la verdad Es que sí Yo creo que También tiene un poco De pique Entre Tools Y ese grupo Que queda De Astralis Stovringers Porque siempre Ha sido Dos organizaciones Que sobre todo El año pasado Se estuvieron dando Muchos codazos A pesar de todo Hay que recordar Que Astralis Stovringers Fue el campeón De la Liga Next Y que incluso Consiguió ganar Esa plaza A la Superliga Pero bueno De ese equipo De Tools Que quedan solo Jorx y Fenix Si no me equivoco En ese equipo De Herbalife Real Betis Y veremos A ver qué ocurre Personalmente No sé Para ti Cuál es el Quizás el duelo Destacado Que tenemos En este partido Bueno yo creo Que hay varios Sí que me quedaría Quizás con el De la jungla Sobre todo Porque últimamente No en todas Las partidas Pero sí que hemos visto En algún momento Que Jorx Que ha tenido Algún problemilla Más Y eso lo ha notado El equipo bastante Así que Creo que va a ser Importante ver Si aparece La mejor versión De Jorx Que siempre Ya que llega la oportunidad Me gusta recordarlo Que tuve la oportunidad De jugar contra ellos Contra Jorx y Fenix La temporada pasada Con Astralis Y bueno Aquel día El chaval Que estaba inspirado Así que Veremos hoy Si le sale bien La cosa Estamos ya En estos picks Y más demáuticos De momento El Sinzone Cronic Baneado Lo decía Lo decía el propio Cronic Lo comentaba también Marot De la temporada pasada Les encanta Tanto jugar Cronic El Sinzao Como el resto Del equipo Jugar teniendo Un Sinzao En la jungla Así que Totalmente Entendible Esteban Si se lo van a quedar Si se lo van a quedar Fuera Porque encima Es uno de los junglas Que está más fuerte Este en el meta Así que yo creo Que si el equipo rival Se siente como Y está fuerte el campeón Mira Mejor lo quitamos Y nos evitamos Cualquier tipo de problema Ceri Que no va a estar disponible Jinx Que tampoco Veremos a ver Si aparece Un draft exótico Por parte de uno De los dos equipos Yo no sé Si son quizás Equipos propensos A esto Yo de hecho A Carlete le he dicho Que creo que no será Precisamente lo que veamos Aunque a lo mejor Ahora me calla la boca Veremos 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 Pero luego que aquí hay Varias opciones De momento Se quita también Ese Corki Y bueno Muchos de los campeones Que son ya Pues prácticamente habituales Que se están quedando fuera Otro de las grandes Apuestas de siempre ¿No? De Kroninx Sabiendo que no le gusta Mucho el Lee Sin Siempre era ese Ese Viejo Le gustaba mucho Alternar entre Sinzado y Viejo En la jungla No va a poder tener Ninguno de estos dos Entraba Bolívar Yo creo que también Le puede encajar bastante bien Quizás el Jarvan Así que Tampoco debería tener Problemas con esto Van a denegar Es a Wen Que podrían jugar Tanto Vértigo Como Lennon Nos muestran a Axan Pero yo creo que aquí Lo que más valor tiene Es ese Aferio Que se nota mucho En las partidas Cuando Ferry Y cuando Jings Están fuera Acaba siendo también Muy prioritario Veremos si se atreven con él O optan por una compo Más quizás un poco de poke ¿No? Con este Real First pick De ese Real Es algo que No suele mover mucho ¿No? Desde el lado azul También por denegárselo A Raciel ¿No? Que le encanta Yo creo que al final Es cúmulo de cosas Bueno Veremos a ver Pero claro También está la Felio Que yo creo que incluso Puede ser la respuesta habitual Para el tirador de AIM De momento Vamos a ver Cuál va a ser la elección Hombre Es que es lo que le digo ¿No? Teniendo en cuenta Quizás algún power pick Que se podría haber quedado abierto ¿No? Extraña quizás La elección de ese Real Pero como tú bien dices Lo preferían antes Que la Felios Que va a ser la elección Para Raciel Como yo creo que era Un poco más o menos Lo esperado Veremos a ver Que consigue sacar Ahora mismo En combinación Lee Sin Que está fuerte Diana Que incluso también Podría aparecer Algún 3 A lo mejor Para poder pelear O una Lulua El propio a Felios Le faltan 5 segundos Pero vamos a ver Si quieren escoger Quizás otro power pick En alguna sola línea 0 segundos Kronik se va a quedar Con el Jarvan Era una de las opciones ¿No? Yo creo que casi La que más probabilidades Tenía de ser La elección de Kronik Era el Jarvan Por conocimiento Del jugador Y la Champions Pool ¿No? Que sabemos que tiene Y eso habilita también Pues alguno de los combos ¿No? Que le gusta también A este equipo Puede aparecer Nuevamente El Víctor De Kamikaze La Oriana ¿No? Para hacer el combo Y te quedaría Pues oye Una composición también Muy muy clásica Es verdad que Alejándose un poco Quizás A MDS Estilo un poquito Más proactivo Que les llevó A la cima También el año pasado Aunque siempre Ha sido un equipo Que cuando le ha tocado Meter un poquito El autobús Y jugar al escalado Pues nunca Ha tenido ningún tipo De problema Al igual que En este caso Van a ir real betis Que empezó Con este estilo Al principio de temporada Mucho escalado Y parece que Al menos en el día de hoy También va a ir por este camino 20% de win rate Para el Jarvan Y a mí me da la sensación Toad Que es más Incluso por denegársela A Yorks Porque te diría Que es uno de los campeones Que más ha jugado Y hombre Un Jarvan Contra un endereal Poco vas a hacer Igual que metas el cataclismo O incluso que busques El combo de bandera Porque tiene todavía ese dash Incluso en caso de Gastar uno Tienes luego el destello Para salir de De la jugada Bastante irado Así que Lo veo bastante Como trigo Para contestarlo De momento La rotación del betis Bastante estándar Vamos a tener Ball in endereal Con Rakan Y aparece Serath Para esa posición A priori en la calle central Para Kamikaze Así que este Debería ser El matchup Rango contra Víctor Y también mucho cuidado Con ese pokeo Que parece ser Que quiere contestar También los chicos de AIM Ante lo que mostraba Drifter Vamos a ver Vamos a ver Porque le encanta Este estilo de juego A AIM Yo creo que era una de las opciones Ese Jace Les gusta jugar con ese rango Ya lo han hecho varias veces Recordamos También la entrevista A Kamikaze Después de jugar un Xera Que decía Bueno es que si no saben Que lo juego Y no lo tienen en cuenta Pues me lo puedo pasar muy bien Esta partida quizás Un poquito más complicado Porque vemos Una amenaza para el Xera Como es ese Rakan Es importante tener CCC contra este campeón Tiene también esa movilidad De led real Para que sea un poquito más Complicado Pero en el momento En el momento en el que ves Al Xera Ya sabes que en el rango Lo puede estar Es difícil De ahí que veamos Ese van de Jace Porque juntar a los dos Ya sería una típica pesadilla Ojo Va a ser Netton El último van Para denegar aquí A Leno Veremos a ver Que puede sacar La Camil Que tanto le gusta Está disponible Puedes hacer el combo De Jarvan con Camil Que yo creo que Puede estar bastante bien Camil como blind pick No está del todo mal Se le puede castigar A Vertigo Te puede sacar un Jax A pesar de que suele jugar Sobre todo Muchos más tanques Recordemos sobre todo Ese Horn Que de hecho ha sido Lo que ha denegado Precisamente Al jugador austriaco Pueden sacar Lulula Bodling Y de hecho va a ser así Para pilearlo Así que veremos Si la Camil Cae para Vertigo La Camil finalmente La puede jugar Leno Pero hombre Viendo un poco El combo Que tienen los chicos de AIM Yo creo que una Camil Encaja muy bien Yo creo que sí Además también está viendo La campeón pool de Leno También es cierto Que cualquier carry Lo puede jugar No va a tener Ningún tipo de problema Hay más opciones Incluso si ve la opción De la Irelia Puede ser también Una alternativa Incluso la propia Fiora Y vamos a tener Tiene pinta De que ese matchup juguetón La opción del Jax Yo creo que también está ahí Con Lulu es una locura Así que si quiere jugar Un carry Leno Ya te digo que opciones Va a tener No va a tener Ningún tipo de problema En encontrarlo Vamos a ver Qué es lo que acaban Seleccionando aquí A priori Para la jungla Va a ser otro De los clásicos La Sejuana y de Yorks Que siempre que ve la oportunidad Ahí está Sabiendo que es Contra un Jarvan Yo creo que se lo puede permitir Hombre Y que encima Tiene bastante sinergia En esos dos parados Arriba Así que Cuidado también Y finalmente No va a ser Una Camille Hombre Pidiendo lo que te pueden plantar De cara Creo que esto Es mucho mejor Va a ser Gragas Para intentar jugar Un poquito más En ese rol De Wixite Tiene bastante fuente Año mágico El equipo de AIM Con ese Serath Con el propio Gragas Incluso también Con el daño Que pueda aportar un poco La Lulu Pero en general Tenemos las composiciones Cerradas No sé cuál te convence Más todo Hombre Más que nada Por conocimiento De los jugadores Y sé que Este estilo Se le da muy muy bien Yo creo que Me quedaría un poco Con la de AIM También es muy de confort La Derbalife Real Betis Las cosas como son Fenix con Víctor George con Sejuane Yo creo que si Cierran los ojos Y les preguntas Oye ¿Qué campeón quieres jugar? Pues estarían ambos Entre las tres primeras opciones Desde luego Composición también Pues Equilibrada ¿No? Porque tienes un escalado brutal Con esa Riven Que acaba siendo Desde luego una bestia Tienes mucho CC Tienes también Pues un cierto rango ¿No? Con el Real Y con el Víctor Bastante equilibrada En ese sentido Pero bueno Por haberles visto Ya trabajar muy bien Con este tipo de compost Y que siempre les ha funcionado Pues sí que me da buenas sensaciones La de AIM Veremos lo que ocurre Ya decimos en este tercer partido De la jornada Luego viene un partidazo Luego tenemos ese Case contra Guasones Duelo por el liderato De esta Superliga Segunda El Corte Inglés Y bueno Antes de nada Tenemos que saber un poco Cómo quedan esos puestos De play-offs Con este partido También Duelo directo ¿No? Entre AIM Que recordemos Que perdió en la ida Porque AIM arrancó Fatal Herbales-Real Betis Que de ganar en el día de hoy No son los que es una victoria importante Para ellos de cara a play-offs Sino que también Colocaría el 2-0 Que yo creo que eso también Es muy importante Frente a un AIM Que se estaría yendo para abajo Más que para arriba Es que yo creo que es lo que les está faltando ¿No? Esta temporada Porque es un equipo Que incluso en algunas derrotas Han tenido un rendimiento Muy alto Los chicos de AIM Pero les falta ese paso ¿No? Que es tener esa Continuidad ¿No? Con el juego No tener una semana de 2-0 Pareciendo un equipazo brutal Y que la semana siguiente Si haya ningún tipo de motivo aparente Pues vuelven a jugar bastante mal Entonces Es difícil por eso saber Cómo catalogar a este equipo ¿No? Porque conoces su pico más alto También conocemos sus Mayores fantasmas Que han sido así siempre Tú y yo lo sabemos A lo largo de los últimos 3 años ¿No? Que lleva este bloque prácticamente unido Algunos de ellos incluso Ya compartió el equipo en 2018 Ni más ni menos Así que Estamos acostumbrados ¿No? Esto es altibajo Nosotros que vamos a arrancar ya Con el partidazo Tercer encuentro de esta jornada Número 12 De la Superliga Segunda al Corte Inglés Vamos a entrar a la grieta del invocador Partido entre Aime Sports Y Herbalife Real Betis A priori Fuf Dos equipos que ayer Mostraron muy mala cara ¿No? Yo creo que Sobre todo para mal Aime Que fue Bueno Los que yo creo que No se esperaban No se esperaban un poco Lo que podían hacer los monos Y les sorprendieron Y de qué manera Y en el día de hoy También a Falcons Pues así es chicos Vamos a ver Cómo queda ¿No? Después de esta jornada La clasificación Porque ya estamos Encarando Esa Recta final De lo que es al menos La temporada Regular En cuanto a la fase De líneas Creo que es difícil ¿No? Que vayamos Demasiada acción Sí que podemos esperar A un Ermin Muy activo Que lo suele ser Habitualmente Pero Con esta composición Y un pick de Rakan Acompañando un Edreal Pues Intenta mucho más A verle Moverse por el mapa Con George Ya sabemos que ese Juan Es un campeón Que en el puro Uno contra uno En el duelo Pues engaña mucho Es bastante fuerte Incluso le puede dar Bastantes problemas Aquí a A Kronik En lo que Pues se representa Nuestro duelo destacado De este partido Dos jugadores Que marcan bastante Y suponen ese termómetro De sus respectivos equipos Y que ya les vimos En grandes duelos La temporada pasada Veremos a ver De momento Vértigo Que subía Que a nivel 2 Intentaba atardear Sobre Lennon A priori Yo creo que Son dos junglas Que Sobre todo Te diría George Ha tenido un poquito Más de experiencia Porque ha estado Tanto en la amateur Como en Superliga Recordemos Con el equipo De De Hell of Sartic Pero lo hemos dicho ¿No? Duelo destacado Y Kronik Que ha llamado ya También varias veces La puerta A la primera división ¿No? Siempre está ahí ¿No? En las conversaciones De verdad que Muchos equipos De Superliga Pues se resisten Muchas veces A A probar A este tipo De jugadores De hecho Era siempre la queja Que no tenía Trae Pero no solo él Lo decía también Muchas veces Boli Sí que me consta Que Raciel Pues ha tenido Algún tryout Y ha dejado Incluso Muy buenas sensaciones Entre Equipos de Superliga No ser top 3 ¿No? De su posición Ni seguramente top 5 Pero Yo sí que pienso Que hay varios jugadores En esta partida Que como mínimo Podrían adaptarse Y ser un jugador más De Superliga ¿De ambos equipos? De uno más que otros Pero sí que hay Los dos equipos Opinio personal Me yado Ya sabemos Que luego La gente Pero como Es imposible Hay mucha diferencia ¿No? Entre segunda y primera Bueno El tiempo dirá El tiempo dirá Exactamente Al fin y al cabo También todo es un poco Cuestión de suerte ¿No? En la vida Tienes que tener suerte Tienes que tener También un poco Aprovechar esa oportunidad ¿No? Como tú bien has dicho Esos tryouts Que pueden ser claves Y se lo decía Me acuerdo antes A sacar de net ¿No? Bueno Espérate porque a lo mejor En verano Algún equipo Quiere pescar algo Aquí en segunda división Acaban de ver a Kronik Que no tiene el cataclismo Así que pinta bastante complicado Castigar al top line Austriaco A vértigo Que está respetando mucho Porque sabe que está por la zona Kronik Que se intuye Que lo ha visto con el guard Que está guardado Eso así que Va a ayudarle a posear Y Lennon Que va a poder Va a quedarse de una forma Mucho más cómoda Y de momento Sí que es cierto Que Jorg sigue farmeando Parece que no ha querido Visitar ninguna de las líneas Hermín que tiene Que quitarse para atrás Para no quedarse estuñado Gracias al combo Con Racial Minuto 5 de encuentro Aparece el primer dragón Vamos a tener Dragón infernal Es lo que más le gusta ¿No? A Jorg siempre Paz ineficiente Nivel Y a partir de ahí Empezamos a jugar Un poquito la partida Pinta bien Desde luego el matchup Para vértigo En estos primeros minutos Va a intentar esta vez Ese gankeo Nivel 4 Vamos a ver Porque va a forzar Ese destello Estaba rápido Kamikaze El problema es que justo Había utilizado el teleport Así que Sí que puede Pasar Bastante Factura Pero Es un poco Lo que comentamos De Jorg Había limpiado Toda la parte De abajo Le encaja Por tempo Por passing El gankear Si sale Sale Y si no No hay problema Y a seguir Pameando Esto ha sido muy malo Para Kamikaze Porque ha perdido El destello Antes de que estuviese Esa prisión glacial Disponible De la Sejuani Por lo que va a subir Antes al nivel 6 De lo que recupera Ese flash Así que yo creo Que ese gankeo En la calle central Puede caer Perfectamente A favor del equipo Verde y blanco Y cuidado aquí Con Kronik Porque por intentar Limpiar el guard A lo mejor Sales un poco Más perjudicado Tiene la visión Por la zona Pero es que Fenix No tiene mana Así que tiene que respetar Y encima Jorg Está jugando Por la zona superior Del mapa Vamos a ver Que quiere proponer Porque no hay Ningún campamento Disponible Para que se lo pueda hacer En la zona de arriba Así que Kronik Lo ha leído muy bien Pacea de arriba Para abajo Se hace el dragón El primer monstruo neutral Que se marcha para AIM Se lo van a llevar Muy sencillo Va a intentar contestar Aquí Jorg Un gankeo Tiene el flash Tiene la definitiva Cuidado con esto Le he dado la vuelta Que bien lo ha hecho Gankear a este campeón Que bien lo ha hecho Porque claro Gastas el tono explosivo Que lo más importante Era que desposicionaba a Jorg Que es cierto Que aguantaba más Con el aftershock Ese torretazo Pero lo más importante Es que has perdido ese flash Como tú bien dices Todo así que De momento Bastante cómodo De ojito aquí Porque Kronik Se acaba de encontrar Con Ermin Vamos a ver Si se van a encontrar Vamos a ver Si entra en Arbusto No ha entrado No ha entrado No ha entrado No la ha visto No la ha visto Como que está Que está un Jarvan Aquí en Arbusto Tiene que echarse para atrás La piña explosiva Que la gasta Y es cierto Que ha perdido un poco De la vida Gana un poco también De tiempo El jungla de AIM Y vamos a ver Si quiere gankear De momento Ambos junglas Incluso se acaban A aparecer por aquí Acaban de ver A Kronik No tiene la definitiva Disponible Se abalanza con todo Cuidado con el cochinillo Que quería estunear A Kronik A primera mitad de la vida Así que tienen que respetar Canto Kamikaze Como su compañero De equipo Ante esa internada A pesar de que Fenix no tenía Mucho mana Mientras tanto aquí abajo Drifter que recibe Un poco el castigo Por parte de Raciel Que en cuanto a farmeo Está jugando Muy pero muy bien El tirador de AIM Lo veíamos Y es que si Kronik Se encuentra con Con Jorx No tiene Ningún tipo De opción Así que va a ser Un nivel 6 Muy pero que muy tranquilo Para el jungla De Herbalife Real Betis Así que Va a poder Empezar a tener Más impacto Y ahora Kronik Que va a tener que Proteger de alguna forma También a Kamikaze Porque si no Va a tener que jugar Prácticamente bajo torre Y aún así Corres el riesgo De ultimate Por parte de Jorx Y es que no tienes forma De sobrevivir a eso Así que No va a cometer Ningún tipo de riesgo Definitiva Para pulsear la oleada Yo me voy para base Toca jugar tranquilito Y ya en cuanto tenga El destello disponible Pues Mucha más Tranquilidad El problema es que claro En esa situación Era imposible Pelear el heraldo Así que Lo va a llevar Herbalife Real Betis De gratis Al menos Ahí sí que ha podido Contar con ese dragón Es una de las grandes Bazaar Era totalmente imposible Como tú bien dices Así que Por tempo Se le da bastante bien A los verdes y blancos Y se van a llevar Este primer monstruo neutral De la zona Subió del mapa Porque recordemos Que el primer dragón Se ha marchado Para los chicos De Meriglaport Vaquea George con el ojo del heraldo Mientras que aquí abajo Fíjate Quiere sacar más placas Ya han sacado dos Y esto es mucho oro Que tiene una misma felios Cuidado con Kamikaze Porque no tiene El destello todavía disponible Gastaba Fenix La ultimate Y antes lo hacía Con ese rito del arcano Kamikaze Para vaquear Y volver Mientras tanto Va a caer la cuarta placa En la zona inferior del mapa Posiblemente Veremos a ver Si la pueden acabar derribando Todo apunta que sí A pesar de que está llegando George Y tiene la prisión glacial disponible La torreta que aguanta La placa que no cae Pero va a llegar otra wave Y mientras tanto Tenemos acción En la zona superior del mapa El tono explosivo Que era bastante bueno Pero Vertigo No tiene que gastar el destello Intentaba buscar aquí ahora El knock-up sobre Lenom No lo consigue impactar Gragas que está jugando Muy cómodo El tono ha sido bastante bueno Pequeños trades En la zona superior del mapa Pero es que está llegando Ese Juani abajo No le está moviendo Ha gastado la prisión glacial Creo que le ha fallado Porque George Ha tirado la ultimate Y no han gastado Absolutamente nada abajo Así que te diría Que ha sido mal ganjío Por parte del jungla Tiene pinta, ¿no? De que algo así Es lo que ha pasado Tampoco tiene, ¿no? Evidentemente GameCorn ni nada Por el estilo Raziel para esquivarlo Así que Buena acción defensiva Ahora por parte De AIM George que en su primer intento No consigue Llevarse ninguna kill Dios, como decías Muy cómodo también La top lane a Gragas El problema es que se quedaba Sin mana Vamos a ver aquí De hecho la repetición Ay, mía Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La prisión glacial Que la ha tirado al aire Y Raziel es que Claro No tiene Ni bien duracanado Y tenía el flash Pero es que no le ha hecho Ni falta Me ha dejado el tobillo aquí Congelado, ¿eh? Sí Me voy a poder levantar ya Lo que queda de jornada Así que Si hubiesen Si me hubiesen faltado motivos ¿No? Para ver ese siguiente partido Pues Ahora lo tenía prácticamente Obligado Y para lo que Yo creo que No hace falta más motivos Que los que hemos ido comentando Todos los días Es para que creéis ya Vuestro roster Para la próxima jornada Porque hay buenas recompensas Y cuidado Cuidado con Lennon Cuidado con Lennon Porque son tres jugadores George que intenta conectarles Túnel flash Que puede ser bastante bueno No tiene el tonel Explosivo Le falta muy poquito Fíjate que bien ha hecho Con el panzazo Se lo va a tanquear Hermin Le sale muy bien Y finalmente Esto que va a significar La primera sangre Pero la primera torreta Que ha caído La zona inferior del mapa A favor de los chicos De AIM Han sacado cinco placas abajo Y está Kronik por la zona Cuidado con Drifter Tiene destello ¡Ay! La definitiva era clave Para dejarle Anclado en el suelo Lo ha esquivado Muy bien Drifter El heraldo Que lo planta arriba Así que Herbal Y Fralbetis Va a colocar El 1-1 en torres Se acaba de forrar Absolutamente Vértigo Ha conseguido Todo el oro Aquí en esta top lane Primera torreta además Aparte evidentemente De todas esas waves Farmeo prácticamente perfecto Y La única pega Que bueno Por pedir Haberse llevado también En la kill ¿No? Así que no se puede quejar Vamos a ver este dragón Porque lo va a pelear Betis Kamikaze que pierde el destello Entran absolutamente todo el mundo Pero Kronik que lo emite muy bien Cataclismo que deja encerrado a Jorx Encerrado al cochinillo Y Fenix que también tiene que flashear Está Boli como si fuera un tanque Pegando Él solito Bien ahora Raziel con ese ataque básico Le fuerza también el destello a Jorx Drifter que tiene que saltar atrás Con la E Cuidado con Boli El escudo que ha sido bueno Va a sobrevivir Ante la definitiva de Víctor A punto de caer El support de AIM Quien sigue ha caído Ha sido Hermin Primera sangre para Raziel Que va a ser importante Para esta feliosa Muy importante ¿No? El poder acelerarlo Tener ya Como vemos Ese Galeforce El viento huracanado Para poder evitar Sobre todo Esas definitivas De Jorx Que ya de por sí ¿No? El proyectil Por eso se suele ver También tentas definitivas De ese Juan y falladas No es muy ancho Por lo que con Galeforce Normalmente Es suficiente Para evitar Que te impacte Todavía No ha llegado Ese punto En el que Cada Ultimate Cada carga De la Ultimate De esa Andanada Por parte de Xerath No es casi Una bomba nuclear Pero llegará el momento En el que este tipo De acciones Que a mitad Prácticamente Pueda matar a todo el mundo Vértigo que recibe aquí El daño Por parte de De Boli Y esta vez Aime Que sí que da la sensación De que el próximo Heraldo Sí que lo quiere pelear Sí Yo creo que ahora sí Que ambos equipos Va a intentar disputarlo Falta todavía tiempo Más de un minuto Para que aparezca Así que veremos A ver Cuál de ambos equipos Se la acaba llevando Porque recordemos Que el primero Era para el equipo Verde y blanco Mientras tanto Parece ser que tenemos Aquí cambio de líneas Claro Es que ahí me ha sacado Las cinco placas Tan rápido A ver si nos da tiempo De sacar una sexta En la zona superior Del mapa Que está bastante tocada Chronic Que se va a hacer aquí La jungla De su lado rojo Y veremos a ver Si hay que intentar Buscar alguna cazada Porque mientras tanto La asignación de líneas Es un tanto extraña Por parte del equipo Verde y blanco Porque sigue estando Fenix arriba Pero Hermin y George Parece ser que quieren acompañar Muy buena rotación De Betis Más que nada Para que no se vea ninguna placa No han podido rascar Nada arriba Así que Las cinco placas Que se quedan intactas Las cinco de abajo Que más de lo mismo Minuto catorce Las placas que caen Y vamos a ver Si ahora quieren buscar Alguna acción sobre Kamikaze Hermin antes Que le gastaba precisamente Ese destello Que acaba de hacer Hermin Que acaba de hacer Hermin Que acaba de hacer Hermin Porque ha hecho eso Tenía la premura Pero no le daba tiempo Rito del Arcano La tercera bala Que no consigue conectar Sobre Drifter ¿Qué ha hecho de Hermin? No sé muy bien En qué estaba pensando O cuál era el plan Porque yo creo que No había ningún tipo De posibilidad De sacar petróleo De ahí Y lo único que estaba haciendo Era a subir un riesgo Importantísimo Me acaba de regalar Una kill aquí a Kamikaze Que va a acelerar mucho Ese punto en el que Como comentábamos antes Cada carga Del Rito del Arcano Acaba siendo Prácticamente una bomba nuclear Y esto que lo celebra AIM Que va a conseguir además Llevarse este heraldo Muy importante Cuando juegas contra este tipo De campeones en medio Estos magos De limpieza de oleadas Poder tener estos objetivos Para romper la torreta Va a llegar el Betis A intentar Pelearlo Y al final Como el reset De AIM Ha sido un poquito A destiempo Lo va a poder asegurar Herbalife Real Betis Ojo con la prisión glacial Sobre Kronik Que recibe también el castigo De andanada certera 2000 de vida Que queda ahora mismo En ese heraldo Pero se lo va a acabar llevando El equipo verde y blanco Segundo heraldo consecutivo 2 de 2 para ellos Le sale bien la cosa Al equipo de Tervalife Real Betis Y vamos a ver si Kronik Puede quedarse Este tercer dragón De la partida Alma Hestek Muy importante Estos dragones Que sabemos que Es una de las almas Más potentes Que tenemos en el juego Toda Desde luego Es la gran apuesta Ahora mismo Para ellos No obstante Vemos bastante igualdad En el marcador Y en ese Hipotético Choque De 5 contra 5 En late Yo creo que puede estar Bastante equilibrado Quizás Por el factor Cheraz Que ya nos ha demostrado Kamikaze Que puede ser diferencial Y que Por mucho rango Que tenga el Real No puedes incluso llegar a zonear Aunque parezca Una locura Con el Cheraz Lo hemos visto Más veces Pues entre Eso Y que tiene una gran frontlane Yo creo que tienen Grandes opciones Por eso les falta Como tú bien dices Ese factor diferencial Que es muchas veces El alma Que yo creo que con ella Si que Las team fights Serían muy complicadas Para Para el Valer Real Betis Sobre todo Porque por mucho rango Que puedas creer Que tienes con el Con el Victor Ya lo estamos empezando a ver Es que Kamikaze Te saca bastante Cuidado porque va a caer El Teleport Al carril central Y va a ser Lennon Porque quieren pelear Aquí este tercer dragón De la partida Que puede ser el tercero consecutivo Mientras que recordemos Que Jorx Tiene su ojo de Leraldo Disponible Que lo podría gastar En el carril central De momento Los 10 jugadores Todo el mundo Está en esta zona La zona inferior del mapa Que pertenece al equipo De Herbalife Real Betis La zona de arriba Para Aime Pues veremos a ver Quien puede iniciar De momento el pokeo Que está siendo bastante bueno Por parte de los chicos De Herbalife Real Betis Algo más fallones Están los de Aime Y cuidado con Lennon Porque podría cargar En cualquier momento Ese pechito Bien ahora Iniciación Krónic Que consigue meter A dos jugadores El torneo explosivo Que acaba con la vida Dermin Pero fíjate Hasta donde se mete Vértigo Que puede acabar muriendo Espectacular El rito del arcano Acaba llevándose la vida De vértigo Del top lane austriaco Del equipo De Herbalife Real Betis Drifter Que sobrevivía A prácticamente nada Gastaba el destillo Gastaba el curar Aguanta de momento Esto sí Krónic Y Jorx Están vivos Así que todavía No es que esté claro Para qué bando Se va a poder caer Este dragón Cuidado con Krónic Cuidado con Krónic Porque está feliz por la zona Tiene mucho mana Es cierto que todavía Estamos en minuto 17 No es un Víctor Que dé mucho miedo Pero hay que tener Muchísimo cuidado Mientras tanto el heraldo Que no lo ha podido gastar Jorx en el carry central Empieza rápidamente Aime a hacerse Este monstruo neutral Kamikaze Que recibe Ese daño Gracias al disparo Láser Cuidado 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 2.000 Está llegando Hermin por la espalda El smite Que se la acaba llevando Jorx Bolli en problemas Bolli que puede morir Racial que no tiene mana Racial que tampoco tiene flash Se va a acabar muriendo Que acaba de hacer Aime Cuidado con la contestación De los verde y blancos Kill Dragón Geraldo Que lo plantan Rápidamente Que va a ir hacia medio Creo que ha sido un smite Horrible ¿No? Por parte de Chrony Creo que ha smiteado Muy muy pronto Vamos a ver exactamente Lo que ha acabado pasando Sí, sí, sí Y claro Es que veíamos además El TP de De vértigo Cuidado aquí Porque se podía meter En un lío incluso Y es que lo estábamos viendo Que iba a aparecer vértigo Que podía llegar el El TP Que aún así El smite que era 50-50 No estaba para nada claro Quien se lo iba a llevar Y vamos a ver de hecho Aquí la repetición Estaba muy tocado Chrony Pensaba que igual se iba a morir Y se ha precipitado ¿No? Vamos a ver exactamente Que ha ocurrido Pero es eso A 300 y pico Vaya smite Sí, sí, sí Vaya smite Es que es Es una smite además Trascendental O sea Tal y como estaba la partida Como decíamos Dependes de De conseguir ese alma Para tener claro El ErotScale Y si no Es que ya estamos viendo Que son teamfights De 50-50 De que Ojo no Que hace Nakami Que hace con Con la prisión glacial Y entras en un terreno En el que Tal y como tenías La partida Relativamente controlada Pues no te apetece Entrar en ese juego Bueno Pues aquí vamos a ver La repetición De la situación trágica Y eso que inicia Muy bien Jorks Le seguía a Ermin Pero le encerraba Con el cataclismo Entraba a vértigo Estuna Dos personas Zoneaba muy bien A pesar de que se quedaba vendido Y iba a acabar muriendo Porque no podía hacer nada No tenía El apoyo de su equipo Y a partir de aquí Llegaba la aliada Nos corta la repetición Para seguir viendo la pausa Pero La verdad es que Ha sido muy extraño Lo que ha Lo que ha ocurrido A partir de ahí Y el Heraldo Que no va a golpear Es lo más importante Así que Por lo menos Eso que Se lleva Los chicos de ahí Me ten mucho miedo ya Ese Trío calavera De Herbalife Real Betis Esa trinidad Formada por Riven Víctor Es real Puede ser un problema En esas Próximas escaramuzas Sobre todo Si consiguen Llegarle a rango A ese Xeraz Que responsabilidad Vuelve a tener Mediador nuevamente Kamikaze En esta partida Porque es el que Más fácil Tiene hacer daño Quieras que no Dependiendo De que armas Tengas con Afelios Contra Riven Contra Sejuani Contra el propio Víctor Que te zonen una barbaridad Pueden ser Teamfights Complicadas Así que La partida Me da esa sensación De que El protagonista Para M Tiene que ser Un día más Kamikaze Con este Xeraz Cambiaría su Predicción Toad No Yo creo que no No Ya No porque Si luego cambias Si lo tenías mal Como que Lo tenías bien Como que te duele Más Así que te comía Desde el principio Había apostado por esto Me he equivocado Me he equivocado Bueno vamos a ver Mientras tanto Cuidado aquí Con Ermin Enloca Que es bueno Sturrelenon Pero no quita Mucha vida Mientras tanto Vemos en la esquina Inferior izquierda Como aparece Ese Nasor Estamos en el minuto 20 De encuentro Vértigo Que ha esquivado muy bien Ese como de la bandera Ralentizado por ese Barril rodante Está llegando también Bolia a la jugada Mientras que quería Acompañar El grupo de 3 Formado por George Drifter Y Fenix A la jugada Siguen manteniendo La presión En la zona inferior De la mapa Parece ser que Raziel quiere Pusar la top lane Y vamos a ver Que quieren proponer Porque falta Todavía bastante tiempo Para que aparezca El siguiente dragón De la partida Dos minutos y medio Para el Nasor Perdona Para el dragón Y el Nasor Que está disponible Precisamente Vemos aquí Como también quiere Tener un poco más De control de visión El Real Betis Fenix que va a recoger Todo eso Le da arriba La partida ahora Que se debería Pausar un poquito Es cierto Que no tenemos Muchas kills 20 Perdona Siete En el minuto 20 Pero De momento Hombre Siendo realistas Yo creo que Está bastante cómoda La partida El Real Betis Por lo que está mostrando Tiene ese escalado También con ese Real Con ese Víctor Es cierto Que como tú bien dices Luego también Te puede contestar Con el escalado Tanto el Serath Como el Aphelios Pero hombre Yo creo que Si George está fino Con la prisión glacial Si consiguen conectar Algunos de los carries Del equipo de AIM Lo van a pasar muy mal Claro El problema es que Salvo que ocurra Algo muy extraño Lo normal es que pase Lo que hemos visto En la Teamfighter anterior Que esa definitiva De ese Juan Y la iniciación caiga O en Crónico En Lennon Que son los que van a estar Delante Si no encuentras Un flanqueo espectacular Van a ellos A parar Ese Ese CC Y es eso Salvo un flanqueo De vértigo Que puedan traer Fermín perfecto Haciéndolo precioso Hacia la backline Es que veo muy tranquilo A Kamikaze Sinceramente Y yo esta película Ya la he visto Sé que cuando Kamikaze Con el Serath Está bien Es que llega un punto En el que Al Víctor Antes de que empiece La Teamfighter Es que ya los ha echado Entonces has visto la peli ¿Cómo acaba ¿Cómo era el final tío? Por la última vez Termino con Kamikaze Entrevistado ¿Sí? Hablando maravillas del Serath Este era el final ¿No? Tendremos otro final igual No sé si Famiara Esta es la segunda parte Habrá que ver Ah Esta es la número La segunda parte Dicen que son malas ¿Eh? También hay Típico recopilatorio De segundas partes Que fueron mejores Que las primeras ¿Sí? Eso también existe Se habla poco ¿Para ti Te son ahora mismo Alguna película Que la segunda parte Fuese mejor que la primera? Es que no soy muy Cinéfilo No te voy a engañar Me llamo La verdad Solo has visto Una película Y me cuentas Al rato la misma ¿Eh? Toad Sí Bueno Puede ser Ojo cuidado con este teleport Llega Kamikaze abajo Faltan 14 segundos Mientras tanto Fíjate donde está Lennon ¿Qué está haciendo? Ahí, 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 ahí Se reagrupa En esta zona inferior Del mapa Los chicos de ahí Arriba Que se encuentra El conjunto de Herbalife Veremos el que ocurre Minuto casi 23 de encuentro Aparece el cuarto dragón De la partida Vértigo que tiene que salir Para atrás Quiere buscar la espalda Del equipo de AIM Pero tiene visión Por esa zona Dos wars Un ping war entre ellos Vamos a ver si incluso Se quiere montar Gracias a los portales Está Ermin por la espalda Cuidado con Ermin Cuidado con Ermin No tiene visión por la zona Esto que pues es una aliada Cuidado como consigue entrar Canaliza la kuno Consigue patar sobre Fénix Está llegando Vértigo Por la espalda También que puede entrar Va a ser la premura Espectacular El combo racial El que tiene que echarse Para atrás La vigila un arque explota No acaba con la vida De nadie Que lo ha hecho Ha sido precisamente Vértigo Y es que se flasea Kronik Que va a acabar Siendo volatilitado Doble kill A favor De Vértigo Que se sigue fedeando El austriaco Drifter Un toquecito Drifter que sale para atrás Llega Rito Tiene que gastar la definitiva Sobre Ive Le deja anclado a Fénix Pero no es suficiente Para acabar con la vida Del midliner De Herbalife Real Betis Le sale muy bien La jugada Al equipo verde y blanco Se llevan dos kills Segundo dragón consecutivo Para ellos Segundo dragón a Hestek Que de nuevo Liada de AIM El flanqueo De tanto Vértigo Como de Ermin Hace una auténtica locura Les han hecho la pinza Uno por la izquierda El otro por la derecha Ahí lo vemos Parte inferior de la pantalla Vértigo Y por arriba va Ermin Que se ha colado espectacular Y les han hecho Como decimos Esa pinza Mira que lo hemos avisado ¿Qué tiene que pasar Para que gane bien Las team fights Herbalife Real Betis? Que consiga De alguna manera Ermin acceder a esa backline Y flanqueo de Vértigo Pues dicho y hecho Ejecución perfecta aquí Por parte De Verde y blanco Y aún así Ha estado cerca Que a mí que hace De salvar la team fight Sobrevivía también In extremis Drifter Utilizando El de este yo Pero otra bola De partido aquí Salvada del Betis Que ha llevado dos dragones Intercambios aquí también Juguetones Que locura Gravas ¿Cómo le aguanta a Riven? Y estamos ya a minuto 25 Es que no decae Este campeón No, no, no Y va a 50 Bueno aproximadamente Casi 50 minions Por detrás Pero le da absolutamente Igual todo Como tú bien dices 3-0 Perdona 2-1 Para Vértigo Se ha apuntado A doble kill ahora Y va muy Pero que muy cómodo Intenta Oye Poco a poco Da la sorpresa Este es Nicky Nashor Hermin que Hermin se va a hacer el tonto Hermin que quiere Que le vean Hermin Quiere colocar De montago división Sigue bajando Cuidado 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 Que liado Ahora por parte Del equipo del Vale Real Betis Está llegando Raciel La definitiva Vértigo Acaba llevándose La vida de Lulú Fíjate lo que aguanta Llega Entra ahora Con la premura Raciel Recibe el lock Blackie Que va a ser Para Drifter Que acaba de hacer Los chicos de AIM Que llegan tarde A todas las citas Le sale de nuevo Muy mal Esta jugada En otro Monster neutral Nashor Para los verdiblancos No lo han visto Hasta el último segundo No podía llegar Kronin Que se acaba muriendo La jugada De nuevo Otra doble Que se apunta Vértigo Y espérate Porque quieren asediar Esta torreta de tierdos Lo va a tener bastante complicado A pesar de que George está buscando El flanqueo La torreta Que va a caer Lo está haciendo Muy bien Los sevillanos No tiene ningún tipo De sentido Lo que está pasando Nashor De gratis Además era Muy lento Porque estaban Solo de primeras Pegando dos miembros Del equipo del Betis No se enteraba De nada AIM Tampoco es que pudiesen Fácilmente Ir a A comprobar La zona Es una aliada De campeonato Se ha pasado de listo Vértigo Se ha pasado de listo Está llegando Kronin No tiene el cataclismo En loca Que va a ser bueno Veremos a ver si puede Aguantar el top lane Nostriaco Fíjate lo que salta Riven Gasta también Gasta también el surelia Para que kamikaze Pueda acercarse No falta mucho Para que recupere Cerrito el arcano Y fíjate Que bien lo ha hecho Vértigo La movilidad De esta campeona Es una locura Y claro Si persigues por arriba Te castigan por abajo Porque Fenix Con este buff Fue el Nashor Que va a acabar Derribando la torreta Están absolutamente Perdidos Es una de esas situaciones En las que AIM Desconecta por completo De la partida El caos Que reina Ahora mismo En sus filas Un tipo Cheiseo De la impotencia De no sé qué hacer Veo aquí a uno solo Y a ver si cojo Y lo mato Regalas Esa side lane Del bot Tienes prácticamente Todas las oleadas Pegando en tus torretas No tienes Prío en ninguna línea Y aquí Kronik Intentando salvar Los campamentos Que pueda Y celebras Cada lobo Como si fuese Una victoria Porque es a lo máximo Que aspiras Ahora mismo Ventaja absoluta Para Herbalife Real Betis De nuevo De cara a ese tercer dragón Y hasta crear Un tercer dragón Hextel Puede empezar A picar bastante Así que Cuidadito Porque es que Se ha roto también Además el marcador Y oye Toad Por cierto Esto no lo hemos dicho Pero El final de esta segunda parte De la peli Que se van a cargar Al protagonista Toad Pues tiene pinta Esto no me lo esperaba El héroe Que no siempre puede ganar Kamikaze Que aún no ha muerto Pero no está siendo suficiente Para salvar la partida Para su equipo Y es que ahora mismo La libre al Betis Es que va sobrado Toc toc Llamando a la puerta Cae la primera torreta Enibidor La segunda Que también Vamos a ver A ver si pueden acabar También con alguna torreta En exorracción Que poseaba arriba Para rascar esa torreta Que da recompensas A favor de los chicos De AIM Se van a echar para atrás Con los portales Salvo Drifter Que tiene mucha movilidad Y le da absolutamente igual Todo Aparece El quinto dragón Del encuentro Va a ser el tercero Consecutivo Para un Herbalife Perdón Herbalife Real Betis Que va volando Ahora mismo En la grieta Del invocador No pueden hacer nada Y Vertigo No se que quiere Estar buscando aquí Lo vemos en el minimapa Vertigo hay que Recibía precisamente La visita de Kronik Intentando zonear un poquito Cae la dragona Hextech Tres consecutivos Para ellos Ahora mismo Si juntas cuatro Fíjate Todo el escalado Que va a tener El Real Betis Es que es Liada tras liada Yo creo que Es el equipo Que más throws Ha pegado En lo que llevamos De temporada Posiblemente ahí Peleándose con Z Por ese título De El más throweador Y Esto que les va a pesar Bastante Es que Tenías la partida Muy controlada Podrías haberte llevado De hecho tú El tercer drag Si Recordemos Este fallo En el smite Y lo que ha cambiado La partida Después Teamfight desastrosa Con todo el mérito Evidentemente Herbalife Real Betis Que lo ha ejecutado Increíble Con el doble Con el doble flanqueo Pero es que a partir de ahí Es como si ya hubiesen desconectado Como si hubiesen bajado De los brazos Y simplemente están Viendo con impotencia Como Poco a poco Herbalife Real Betis Les va comiendo terreno Fíjate que Ilustrativo es esto Erwin guardeando Toda la jungla Echando Echando A crónic Directamente Hacia su propia base Y un aim Que ahora mismo Está completamente Sobrepasado Y que no tienen Ni idea De lo que hacer No cambian las predicciones En todas Entonces no Toad Bueno igual ahora si Chaquetero Toad Ahora si no Si no puede ser Hombre Si me da La opción Me ha dado Mójate tú ¿No? Yo Yo también has puesto Aime Yo Bueno Se viene Nos hundimos aquí Con el barco Hoy Hoy pinta mal Esta predicción Cuidado con Emma Cuidado con Emma Troleon que pierde Aproximadamente El 80% De la vida Y parece ser Que las torretas De Nexo Hay que defendarlas O por lo menos Es lo que dice Raciel Que intentan Rápidamente Limpiar aquí Con el inferrón Todos estos súbditos El castigo Que también llega Por parte De las Cruz de Kamikaze Que son bastante buenas Pero a pesar de todo No pega todavía Lo suficiente Ay la prisión Glacial al aire No impacta sobre nadie Hermin que también Es volatilizado Que acaba de hacer Los chicos De Herbalife Ralbetis Dos definitivas Que no sirven para nada Cuidado con Iridor Porque puede ser Para ellos Llega Rito del Arcano Echa para atrás Tanto al Junga Como al lado de Kari Cuidado con Jorce El panzazo que no impacta Pero está llegando Vértigo que se flashea Y acaba con la vida de Boli Fíjate lo que está haciendo Vértigo Kamikaze que tiene que flashear Se cura una auténtica Sabajada Raciel que se apunta Al shutdown Va a llegar a vigilar Lunar No muere Lennon Esto que lo puede remontar Los chicos de AIM Drifter que tiene que saltar Para atrás Kronik cuidado Porque pega también mucho Con esos disparos místicos Falla el combo de la bandera No tiene mana El inhibidor que sigue Estando en pie Raciel que lo puede mantener La torreta anexo Que va a caer Porque están llegando Los útidos Por la zona inferior del mapa Parece ser que AIM Respira Se apunta a un shutdown Importantísimo Sobre Vértigo La partida Que todavía No está clara Toad Bueno Lo de Riven También es una cosa Digna de estudio En mediados Se comentaba Cuando se veían Los cambios A estos ítems Cuidado con Riven Que parece que A rayos le apetece Que vuelva a aparecer ¿No? Entre El chupasangre Y el baile de la muerte Es que vamos Parece absolutamente inmortal Además tiene bastante Estadísticas Defensivas Y ha estado cerca Aquí en Valair Real Betty Si consiguen matar Rápidamente a Kamikaze Que se ha quedado prácticamente a nada Tenía que utilizar Posteriormente Ese destello Yo creo que había opciones Incluso De que cerrasen aquí Directamente el mapa Es algo que De momento no ocurría Y fíjate lo cerca Que ha estado Aquí Vértigo Prácticamente de cerrar la partida Si mata a Kamikaze Es GG Si, si, si Desde luego O sea Kamikaze parece que no Pero aguantado bastante ¿No? Con ese pokeo Y también le ha hecho muy bien Raciel Que consigue apuntarse A ese shutdown Y ojito Porque volvemos en el directo Y se están haciendo enlazor otra vez Se están haciendo enlazor otra vez Toad ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado porque estaba El inhibidor muy tocado Tripli inhibidor Y Nashor Es una liada Mientras tanto Kamikaze que puse abajo Vamos a ver cuánto le falta También a esos inhibidores Para que vuelvan a reaparecer En esa calle central Y en esa calle inferior Del mapa Por favor de los chicos de AIM Y lo pingia Lennon Hay que defender esto Van a entrar por arriba Mientras tanto Las oleadas que llegan ya Al carry central Y el inhibidor de abajo Que aparece Y el de la calle central Que lo va a hacer En escasos segundos Veremos a ver si esto Es triple inhibidor Sería un auténtico desastre A pesar de todo Pueden aguantar un poquito Falta todavía mucho tiempo De ese buffo de Nashor Cuidado con Lennon Porque entra Es vueltor el explosivo Pero Vertigo que está pegando Totalmente de gratis Fíjate Raciel Le encanta Climo Sobre dos personas Espectacular Ahora Vertigo con la doble kill Raciel en problemas Fíjate lo que pega Pero nadie le baja la vida a Riven Bolí que flasea Fenix que le pegaba Con el rayo láser Kamikaze intentando pegar Con la distancia Pero no es suficiente Rito del Arcano Se tiene que echar para atrás La Bolín Cuidado con Drifter Que va a ser el foco principal Cambian a Hermin No muere nadie Hermin que aguanta A punto de impactarle El último cohete Vertigo que quiere sacar El triple inhibidor Tiene que llegar Tanto Raciel como Bolí Alejan al top laner De la zona Pero es que está disponible Esa dragona Hestek Lo está pingueando Los chicos de Herbala Y Fralbetis Es un 4 contra 3 Va a significar Cuarta dragona consecutiva Por tanto Toad Esto que va a ser Alma para ellos Pues va a ser alma Se van a llevar el alma Si todavía hacía falta Más leña al fuego Pues toma otro árbol entero Porque no sé qué más Necesita la Real Betis Para ganar Y esto es un poco A lo que me refería Cuando hablaba En la confianza En la composición De AEM Fíjate que están Prácticamente Desahuciados Sin base Y aún así Son capaces De defenderse Esta es una partida Que si no Frogueas tan vastamente Creo que la tenían Muy bien encarrilada El problema es que ahora Claro Si va a parar A esa A esa rival Lleva ya un buen rato A nivel 18 Y Lennon todavía está Al 16 Por poner un ejemplo Así que Realmente va Prácticamente volando Les quedan Unos últimos instantes Aquí Del buffo de Nashor Y puede que este push Ya sí que sea El definitivo Vamos a ver Si puede aguantar Más la partida Todas cambias de predicción Sí Bueno Veremos a ver A ver si puede defenderlo Lennon Que no tiene destillo Pero tiene el torneo explosivo La Q Que pega bastante Ahora ya Kamekaze Vamos a ver Si puede defenderlo Esto que es triple inhibidor Para los chicos Verde y blancos La vigilia lunar Que impacta solo Sobre vértigo Vamos a ver Si se puede defender Mientras tanto La torreta Ahí, ahí, ahí Crónico en el cataclismo Que encierra dos personas Llega también El rito del arcano Se mete por si acaso Hermin también Pero fíjate Los cronómetros La fiesta Que ahora Dorada Que hace muchísimo tiempo A favor de los verdes y blancos Kamekaze En problemas El ralentizado Vértigo que también Se quede movilizado Reacciona problemas Que tiene que darsear Para atrás Con el viento Un acanado Vértigo que le stunea Sanda Aunque se va a llevar El top lane austriaco Esto que va a ser partida Después de otra doble Kill Que se va a quedar Vértigo Flash se le está pasando Muy pero que muy bien Va a ser victoria A favor de los chicos De Herbalife Real Betis Suman su sexta En la temporada Victoria importantísima Y duelo directo ganado Contra Aime Sports Pues se le complica ¿No? Y de que manera Aime Esos puestos de play Porque como tú bien dices Además Se han dejado muchas victorias Contra rivales directos Así que chicos Ya sabéis Podéis votar A vuestro MVP De la partida Nosotros Que vamos a hacer Una pequeña pausa Y enseguida estamos de vuelta Además ahora hay partidas Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Me he llado... Me voy al pozo, ¿eh? Dos triples de Emma Y dos aciertos en este caso Porque ha apostado también Por el balayfre al Betis Y le ha salido bien la jugada En una partida Que al principio parecía Que se les podía escapar un poquito Con alguna jugada así Incomprensible Como esta de Ermin Dos dragones también Para los chicos de la port Pero ha habido una pelea Aquí jugando con los flancos Con los portales Que bonito lo ha hecho El equipo bético Para darle la vuelta Y ya no perder el control del mapa Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sobre todo colocando A Vertigo por delante Y veíamos como Incluso tibiavan A un Gragas Que a veces es complicado Pero sin esa ultimate Pues que no Lo hacía también Lennon Y a pesar de todo Yo creo que Esa ventaja que recibe La fase linea Se ha buscado muy bien Vertigo en las teamfights Se apuntaba Doble tras doble Porque no sé cuántas dobles Habrá podido hacer la partida Te diría que Un mínimo tres Se ha hecho Así que la verdad Es que muy bien Luego Seras Sí que es cierto Tampoco ha sido clave ¿No? No... Se llevaba muchas kills Tampoco 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 Así que yo creo que Tampoco Tampoco Ha sido un marcador Un marcador de kills Muy sorprendente Ha sido 1-0-11 Pero oye Ha aportado siempre ese año Que ha sido clave Vertigo sobre todo Yo creo que ha sido El gran protagonista A pesar de todo Con esa Riven 9-2-3 para él Qué bien lo ha hecho Vertigo Es verdad que requiere manos No es el típico Puedes coger en solo Q Y empezar a reventar las partidas Pero yo creo que Precisamente será el top lane El que haya conseguido La jugada destacada De este partido Porque ha tenido unas cuantas Como bien comentabas Iba jugando un poco a la oca De dos en dos Y tiraba porque le tocaba Va a ser la del Nashor al final Si Ha sido esta jugada Donde finalmente Voli creo que Se iba a acabar muriendo Con ese ultimate De Vertigo Y lo veíamos Y a pesar de todo eh Fíjate que Rápido se venía aquí El equipo de Herbalife Real Betis Para contestar la jugada Primero era Kronik Y también Voli Quienes metían ahí la cabeza Para ver qué estaba ocurriendo En el Nashor Pero era demasiado tarde Fernando Y con ese Nashor Prácticamente que ya Abrían la base Creo que sacaban Como tres o cuatro torretas Dos inhibidores Es cierto que le ha costado Quizás en ciertos momentos Un poco cerrar el encuentro Sí Pero a pesar de todo Yo creo que han jugado Con calma y con sabiduría Como tiene que ser En ese tipo de situaciones Al final el Serath limpia muy bien Pero contra esa mejora De los minions del Nashor Es complicado ¿No? Porque lo demás No había demasiado Para hacer frente A ese asedio Vamos a ver Quien se ha llevado el MVP Del corte inglés Intel y Omen Porque ya hemos visto el daño Que era para Fenix Vamos a ver si es vértigo Aquí está Uno más eh Un jugador que entre Aksan Wen Aunque empezaba mal alguna partida Yo creo que tiene que llevar ya Tres o cuatro En el equipo del Betis Sí la verdad es que Creo que también eh Tiene bastantes como tú bien dices Pero aquí está Se apunta el de este encuentro Frente a los chicos de AIM Con una muy buena Riven Sabemos que Bueno Le gusta mucho jugárselo En solo queue Así que La verdad es que Ha mostrado Que lo sabe llevar Muy bien y de qué manera Así que nada Enhorabuena para todos los fans Del equipo verde y blanco Que suman otra victoria más Se colocan 6 a 6 5 7 para AIM Entrando en esa zona ya peligrosa Se quedan empatados los del Betis Contra Wizards Si no me fallan los cálculos Y diría que se tienen que enfrentar todavía Así que bueno Va a ser muy interesante ese juego directo Pero para interesante Mellado Se viene el partidazo de la temporada Prácticamente Ojo Tenemos K6 por contra Guasones Empatados los dos a 10 a 1 Tenemos el partido por el liderato Así que llamad a toda la gente que conozcáis Preparad las palomitas Que en unos minutos Nos vemos después de la pausa Hasta ahora Hasta ahora